No mames pinche chaca wey, siempre sacas tus mamadas en los videos, según tu veniel Johnsoff, esqueletón en el pase de batalla y ya ves, no viene ni madres, la neta te pasas de verga, eres bien clickbaitero, ya no subas tus pinches mamadas. Y pues bueno les quería comentar que Youtube me dijo que más del 71% no tiene activada la campanita, así que activala en este momento, te doy 5 segundazos, está por aquí del video, aquí abajito la campana, así que bueno comencemos compañeros, vamos a darle. ¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaca, vamos a comenzar con este maravilloso video, tenemos cositas muy buenas, así que bueno tenemos el pase de batalla, tenemos sorteos, tenemos una nueva ruleta, cositas bastante buenas, quédate en este video, antes que nada suscríbete al canal, dale un fuerte like, pero pues bueno vamos a comenzar. Así que pues bueno mis panitas, vamos a comenzar con esto de los buffs y de los nerfs, vamos a ver que pedo. Ese es un verdadero hombre. Así que vamos a comenzar con las nerfiadas, tenemos aquí las 56 amas que le van a bajar el power, el poder, también tenemos la MX9, tenemos también la SKS y también tenemos la UL736 que le van a dar como que más estabilidad. Más abajito tenemos los bufeos, tenemos la chopper, tenemos la KN44, tenemos la M13, también tenemos la S36 y más cositas que también se vienen para el multijugador, así que bueno está buena la imagen para que le den pausa a mis panitas. Pero pues bueno vamos a lo siguiente que es Gunso Legendario. Así es mis queridos compañeros, vamos a pasar este tema de Gunso Legendario ya que se estuvo revelando un poco la forma de este personaje. Y pues bueno básicamente aquí ya vemos al personaje un poco mejor, ahí lo vemos como con unos pelos acá rojos en la cabeza como mechones. También vemos que tiene una capucha como picos, la neta se ve bastante perrón, se ve perroski. Abajo vemos que trae un traje como gabardina, también trae la motosierra, la clásica motosierra. Como que va entrando a las casas pidiendo su chocolatito, su Carlos V, sus gomitas, acá el Gunso bien golosín. Así que bueno que opinan de esta apariencia del Gunso, la neta está chida, se ve chingona. Aquí les voy a pasar otra imagen compañeros, esta imagen es un boceto acerca del personaje de Gunso Legend. ¡Wow! ¡Wow! Y pues bueno básicamente este concepto lo hizo un fan del juego. Aquí vemos al personaje de Guncito, aquí lo vemos con sus mechoncitos, sus ojos acá muy al estilo de Pennywise. Así que bueno que opinan de esta imagen amigos, pero pues bueno vamos a pasar a otro tema muy interesante que es la nueva ruleta. ¡Qué buen servicio! Así es mis panas vamos a pasar esto de la nueva ruleta, esta va a llegar para el 20 de octubre. Así que pongan mucha atención porque se viene este nuevo sorteazo. Pero pues bueno ya mucha gente sabe de qué se trata este nuevo sorteo. Tenemos aquí al Urban Tracker y pues bueno básicamente trae su casquito acá como de gatita. Trae acá sus playeritas, sus cositas acá medias abrozongas. Y bueno si no más recuerdan también se vino la personaje de Mara muy parecida a la Urban Tracker. Así que va a estar buena, va a estar chida. Pero pues bueno si no lo sabían ahí tienen el dato mis queridos compañeros. Así que vamos a lo siguiente que también está suculento. Y bueno amigos lo siguiente es el pase de la S9. ¡Ahora si viene lo chido! Así es mis panas vamos a pasar esto del pase suco de batalla. Mucha gente me ha preguntado, oye mi chaca esos personajes que pedo, que onda, que show. Así que pues bueno mis panitas comentarles que en esta imagen si vienen varios personajes del pase batalla. Pero bueno otro dato que estuvieron diciendo los dataminers es que la personaje de Iscres es de sorteo. Así que bueno esta no sé si venga en el pase batalla, de momento no está confirmada. El que sí pienso que va a llegar va a ser este brother de la máscara. Que vemos ahí que trae como una máscara antigas. Se me olvida cómo se llama. Así que bueno comenten abajo cómo se llama este brother, este compa. También tenemos a la personaje de Arterinosferatu. Esta también pienso que es del pase batalla junto con este brother. Y bueno de este lado tenemos al personaje de Nicto. Este personaje yo pienso que es de sorteo. Ya que como les digo en Warzone cuesta mucha pasta, cuesta billuyo. Pero pues bueno puede que Activision se le vaya a la olla. Así que aquí tenemos varios personajes del pasecillo de batalla. Y bueno otra cosita más es que vamos a ver tres pases de forma gratuita en este video. Así que mis panas pongan mucha atención. Así que vamos a ver este pedo a continuación. Así que pues bueno el primer paso es que comenten yo participo. Comenta abajo yo participo. Lo segundo va a ser que me pasen una captura compartiendo este video. Así que vayan a mi página de Facebook. Se las voy a dejar abajo en la descripción para que vayan y la vean. Les voy a dejar el link para que me pasen la captura. Ya que es muy importante mis queridos panas chaquetitas del canal. Lo tercero lo más importante que te suscribas al canal. Así que suscríbete al canal eso es lo más esencial o más importante. Si no te suscribes te vamos a dar pura moronga. Así que ya lo saben suscríbanse al canal. Compartan el video pongan abajo yo participo. Y también comentarles que les voy a dejar la promo de otro compañero. Que está dando 240 code points apps para que vayan también a su canal. Se los voy a dejar abajo de este video. Así que ya lo saben mis panitas. Ahora si me despido. Espero que estén muy bien. Hasta la vista se lo lavan. Adiós. Segundo punto. Si no te has suscrito. Suscríbanse. Yo sé que muchos no se han suscrito. Por favor se los pido. También traigan un suscriptor. Por favor. Compartan este video. Adiós.